Lo que tengo aquí a mis espaldas es un sector unido que está presente mostrando a Canarias que la diversificación de la economía dentro de este potente sector hoy es una realidad, con una tecnificación que se ha puesto a disposición del empresario agrícola, ganadero, pesquero, para que esta referencia poniendo al producto local en alza sea hoy el verdadero protagonista. El 96º Salón Gastronómico de Canarias, donde yo creo que ya está muy consolidado el producto, una legislatura defendiendo y promocionando el producto local canario, el producto local como valor añadido, como generador de riqueza, de empleo, de paisaje y como alimento diferenciador. Yo creo que se ha conseguido, y en esta sexta edición, pues el hierro también como isla invitada, los productos del hierro también creo que se ha conseguido y hemos conseguido entre todos, entre las ministerios públicas, hemos conseguido posicionar el producto del hierro en una manera mucho más destacada. Y en este Salón Gastronómico es fundamental, porque también hemos vinculado la gastronomía al producto. Y hoy en Canarias lo que hemos conseguido es que la gastronomía de Canarias, la base fundamental de su cocina sea el producto local en Canarias, con lo cual es un impulso más a esos hombres y mujeres que trabajan en el campo.